¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Ven 5 semanas! ¡Quiero bailar! ¡Llevo el fin de semana! ¡Quiero bailar! ¡Llevo el fin de semana! ¡Yo quiero bailar! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Quiero bailar! ¿Qué pasó, compadre? ¡Ven 5! ¡Ven 6! Muy, pero que muy buenos días! Hoy es viernes 12 de octubre del 2012. ¡Feliz día de la hispanidad! Pero primero que nada... ¡Hoy es... ¡Vive a Vigil! ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, señores! ¡Oye! ¡Díganme! Por fin llegó el fin de semana y vamos a empezar para la costa oeste. ¿Cómo están las condiciones para ustedes? Mucho calor, bueno. El día de hoy en Los Ángeles, las temperaturas que estamos viendo, ya se alejaron esas lluvias y nos quedamos con temperaturas frescas. Máxima para el día de hoy, 70 grados. Bastante, bastante. Solicito que vamos a tener. Eso sí, tapaditos en la noche mínima, tenemos una temperatura de 57 grados. Pero les tengo fabulosas noticias. El sábado y el domingo tenemos un cielo despejado y las temperaturas van a estar en los 80, así que bastante agradable. Viajemos ahora hacia los grandes lagos donde las temperaturas están bastante frescas. Se refresca la situación en Chicago. Aprovechen estas temperaturas hoy, ya que para mañana, el sábado, se pronostica un 70% de lluvias. Y el domingo, lo mismo, pero con descargas eléctricas. Tal vez pueden sacarle el máximo este fin de semana. Disfruten en familia, vean películas y pues estar en familia, que eso también es bastante rico. Viajemos hacia Dallas. Para ustedes, disfrutamos las temperaturas cálidas. Mañana nos espera un día perfecto para llevar a sus pequeños a volar un papalote. Va a haber muchísimo viento. Y el domingo también nos espera un día bello. Cielo despejado. Y para la noche, la situación se va a refrescar bastante. 52 grados. Así que para el domingo, téngase su setercito. Y para, continuamos ahora para el último día, Nueva York. Amigos de La Gran Manzana, esta noche va a ser frío. ¡Ay, qué frío! Raúl, va para allá. Tápate, Raulito, porque sí va a ser bastante frío. No queremos que llegues el lunes resfriado. Eso sí, mañana, el sábado, aprovechen a hacer actividades al aire libre, pero también tapaditos. Máxima 56 y en la noche baja a 46. Para el domingo suben a las máximas para casi 70 grados con cero probabilidad de lluvia. Así que aprovechen, señores. Eso. ¡Sí, sí, 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 ven claridad. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Amanece de una vez claridad. Cuerpiedad, mata sombras, dame luz, espandor, libertad. Déjame decirte, déjame decirte, mi amor, ¿cómo estás? Primero que nada, por lo menos dame un cariñito por ahí, dame un cariñito. ¡Ay, qué cosa más rica! Déjame decirte que a mí me encantaría llevarte a Puerto Rico, porque tú tienes muchas cosas hermosas, como las mujeres de mi país, por lo menos ese sol, ese pelo tan bello, rubio. Y ante todo, tienes unas curvas como la cordillera central, mamita. De verdad que yo tengo dos o tres amigos que te llevarían para su casa. ¿Así? Bueno, gracias por eliminarnos el día, solicito. Dame otro beso, dame otro beso. ¡Ay, qué rico! Otro, otro, otro. Ese sol es como... Saludos a nuestros amigos del Grupo Control, este es el Tao Tao. Y usted, señora, quédese aquí, quédate, quédate, quédate y vengan todos. Esto es un abrazo grupal, abraza ahí, abraza ahí. Usted está incluida, señora, usted está incluida, venga, venga, venga. Aquí estamos todos, usted en la casa, haciéndole compañía, porque la queremos, los queremos, agradecemos que nos dejen entrar en sus hogares y este abrazo es para usted. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí está el abrazo. ¿Quieres ver? Pérenme, le voy a decir una cosa. ¿Qué? Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Muy buenos días. Hola, hoy es Virgen de Sentir en el año 2012. Venga, 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 date. A mí me encanta cuando ella se pone así emocionante. Decimos cómo la falta de comunicación en la intimidad pudiera terminar en un divorcio y qué debe hacer para disfrutar nuevamente con su pareja. ¡Sacha, Sacha! Venga, date eso. Paciencia, pero no sabemos qué podría ocurrir. Tengo que admitir, Sacha, la verdad es que sí he pasado corajes con esas máquinas, pero jamás se me hubiera ocurrido echarlo en fuego. Eso sí, no creo. Hay que ver para creer. Señores, buenos días. ¿Ya vieron qué día es hoy? Viernes, qué rico. Bueno, pues vamos a empezar con el centro del país. Señores, lamento informarles que sí se pronostica tiempo severo para el fin de semana, empezando esta noche, afectando lo que es el norte de Texas, Oklahoma, partes de lo que es también Missouri hasta Ohio. Ahora, esto podría incluir fuertes ráfagas, granizo y hasta posibles tornados. Por supuesto, estaremos observando esto muy de cerca y mantenerlos bien informados aquí en Univision. Ahora vamos a continuar con las máximas. Quiero empezar primero por una ciudad que me dejó de verdad con la boca abierta. Ya vieron la máxima de Phoenix, 79 grados como una máxima. Ayer estábamos pronosticando en los 90, o sea, ni siquiera llegamos a los 80, ya estamos hasta 79. Todo esto es gracias a un sistema de baja presión que veníamos, les mencionaba, desde el Pacífico trayendo aire bastante fresco, incluyendo también algunas lluvias. Ahora, para lo que es Texas, estamos viendo temperaturas más cálidas, 85, 89, mucho sol para el este. Continuamos también con temperaturas frescas para el norte, principalmente para esta noche. Ya estamos viendo mucho frío, Minneapolis, 21 grados. Tápense muy bien, mi papá siempre dijo, tápense los pies, tápense el pechecito para estar bien, para evitar definitivamente enfermedades. Ahora, si tiene planes para salir este fin de semana, hasta ahorita no vemos ningún retraso, ninguna calicelación, así que lo único que tiene que hacer es llegar a tiempo. Y bueno, vamos a continuar ahora con el momento que esperamos. Les tengo unas fotos bellísimas. Elizabeth, Willie y Day por enviarnos sus imágenes. Y recuerden, amigos, aquí en Despierta América queremos ver cómo les da la bienvenida el otoño. Mándenme sus fotos a través de Twitter a arroba Chris Blackwell. Vamos a continuar ahora con más de Despierta América.